Lo de Fernando Alonso Amigo, han pasado, bueno, no ha pasado Realmente no ha pasado nada, ¿vale? Porque creo que ni las declaraciones De Luca Dimeo son para Tanto Ni creo que La situación sea Tan mala Pero aquí hay un par de factores Importantes, uno Y si, lo compro La propia frase, las propias Frases, las propias declaraciones de Luca Dimeo Y dos Sobre todo, lo que más me preocupa Y lo que más me hace Creer que de verdad Hay un problema O existen Problemas en la relación Fernando Alonso Alpín Es que Antonio Lobato Lo haya dicho Públicamente No sé si habéis visto, yo no sigo Los blogs de Antonio Lobato, ¿vale? Pero he visto el clip En Twitter, y Antonio Lobato Pues dice, o deja caer Que cree que la relación entre Fernando Alonso y Renault Pues está rota Lobato no dice esto Si primero No sabe que esto es verdad Y segundo Incluso no le ha dicho a Fernando Alonso Oye, suéltalo Porque al final la relación que existe entre Fernando Alonso y Lobato Pues ya todos la conocéis, es muy estrecha Son amigos Entonces, Lobato no se va a inventar esto Lobato no va a coger un día Y decir, me voy a inventar que Fernando Alonso No está cómodo Junto a Renault No, no se lo va a inventar ¿Vale? No va a inventarse algo Con lo que pueda dañar Algún tipo de renovación de contrato Algún tipo de relación con Con su equipo Así que si lo dice Antonio Lobato es O bien Porque Fernando le ha dicho Tío, no estoy cómodo con esta gente No sé qué voy a hacer en el futuro O bien Porque Fernando Alonso le ha dicho Di esto Y a ver si movemos el mercado Y me puedo ir a otro sitio Una de dos Las dos cosas significan una Que Fernando Alonso no está cómodo con Renault O que Renault No está cómodo con Fernando Alonso Pero claro Tenemos un problema Y es un problema muy parecido Al que teníamos en 2021 Cuando Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 Cuando en agosto de 2020 Se anuncia el regreso De Fernando Alonso a la Fórmula 1 Para el año 2021 Teníamos un problema Que es que solo tenía una opción La única opción De Fernando Alonso Para volver a la Fórmula 1 Era el equipo Alpine La única No había más Ah, que Fernando eligió Alpine Por no Fernando no eligió Alpine Fernando eligió la Fórmula 1 Antes que irse a otras competiciones Y en Fórmula 1 solo tenía la opción De Alpine ¿Vale? Con eso Muchos Y yo no me incluyo aquí Porque yo nunca me Creí que Fernando fuera consciente Tengo vídeos míos En 2018 Hablando de esto De que si Fernando Alonso Volvía a Renault Era porque había asumido Que no iba a ganar Su tercer mundial Y porque se divertía aquí Y el año pasado Vimos un Fernando Alonso Que se divirtió En Fórmula 1 Que estaba feliz Que se le veía que Cada carrera que acababa Y cada carrera que tal Estaba contento No tenía la presión De querer ganar Porque Alpine No le había mentido Con hacerlo un coche ganador Y creo que a día de hoy Tampoco lo ha hecho Entonces Me cuesta entender Por qué de repente Con un proyecto Que está funcionando Con un poco menos de suerte Pero muy parecido El año pasado Si están surgiendo Estos problemas ¿Vale? Las frases de Luca de Meo Que son las que originan Todo este Todos estos rumores Eh Una de las frases Por las que mucha gente Se ha enfadado Es porque dice Que tiene una situación Con tres pilotos Y que las consecuencias Pues no van a ser agradables Para todos O sea Más o menos Viene a decir que Tiene tres pilotos Muy buenos No es una mentira Y que Tendrán que llegar a un acuerdo Para que los tres Estén lo más cómodos Posibles ¿Vale? Además eso le añade Alguna frase del tipo Eh A Fernando no lo podemos tratar Como un empleado más Y si se va También tendrá que querer Y tal Que son palabras Totalmente lógicas Si eres el jefe De un equipo Y tienes En tu plantilla A un piloto A otro piloto Y a una promesa Muy promesa A uno de los talentos jóvenes Con más proyección Ahora mismo En el panorama De la Fórmula 1 Si tú tienes a un tío Como Piastri Sin subirse al coche Si tú tienes a un tío Como Piastri Sin subirse al coche No puedes Eh No echarle un capote De vez en cuando Y decir que Fernando Aloso Va a seguir 1500 años Porque lo hundes Y lo que haces Es que a Oscar Piastri Se pueda buscar Otros asientos En la parrilla Lo que haría Lo que tiene que hacer Lucaimeo Es gestionar A los tres pilotos Y de cara al público Decir cosas Ambiguas Y una de esas cosas ambiguas Es decir que Bueno Si Fernando Aloso Quisiera irse Que es una posibilidad Tienen a Piastri Que no es tan malo Y es lógico No va a decir El jefe de Renault El jefe de Alpine No va a decir Como se vaya Fernando Alonso Estamos en la mierda Como se vaya Fernando Alonso Eh Se tambalean nuestras acciones No va a decir eso No va a decir eso Va a decir Nada Va a intentar no decir nada Hasta que se tome una decisión ¿Cuál será esa decisión? Desde el punto de vista de Alpine A nivel puramente deportivo Podría llegar a entender Eh Que si Fernando Alonso Quiere irse Suban a Piastri Y no digo que vaya a pillar El ritmo de Fernando Alonso En dos carreras Desde luego que no Pero que vaya a ser Un buen fichaje Para Alpine No lo dudo Pero creo que si Fernando Alonso Quiere quedarse Se queda No No creo que En Alpine Fueran tan Tan tontos Lo digo directamente De no contar con Fernando Alonso Si Fernando Alonso Quisiera quedarse Pero Si Fernando Alonso Quisiera irse Y seguir en Fórmula 1 Que esto es lo que parece Porque a mí Si te piras de Alpine Te quedan pocas puertas Le quedarían Como mucho dos opciones Una Que me la puedo creer bastante Aunque no me guste Y otra Que aun siendo posibilidad No me convence Que serían Aston Martin Aston Martin Ver que hace Vettel con su futuro Ver si se cansa Estar en Fórmula 1 Ver Ver que pasa ahí E irse a Aston Martin Que no deja de ser Un proyecto De la misma liga Que Alpine Pero con más proyección Al menos por cantidad De pasta invertida O sea Al menos Aston Martin Dentro de estar En la liga de Alpine Que si Que este año Están corriendo menos Que Alpine Y año pasado también Pero Es un proyecto De una similar Envergadura De tal Lo que pasa es que Con una gestión Que yo creo que es Debe ser ultra tóxica Yo creo que el ambiente En Aston Martin Debe ser terrible Con Lawrence Stroll Y su hijo Y tal Yo creo que De cierta manera Que ese equipo no funcione Solo se explica por Un mal entorno laboral Que con la pasta Que se está mentiendo Este tardando tanto En dar unos mínimos resultados Es algo que solo se explica Si existe un ambiente laboral De mierda O sea De verdad que me cuesta Muchísimo Querer ese equipo Pero bueno Aun así Es cierto que sobre el papel Es una opción Con mayor garantía Poder llegar a algo En un futuro Que Que Alpine Pero esto lo dije ya Antes de que Fernando Alonso Fichara por Alpine Que Aston Martin Sobre el papel Parecía un proyecto Más ilusionante Por ahora no lo está siendo Pero lo parecía Y la otra opción Que no veo nada viable Y que tampoco creas Que me gustaría Es la de McLaren Porque el rendimiento De Ricciardo Está siendo lamentable Ricciardo acaba Contrato el año que viene Ojo No acaba Contrato este año Pero yo creo que McLaren Lo que harán es Mandar a Ricciardo A Estados Unidos Y traerse a O Pato O Word O alguien de allí O fichar un Colton Herta O algo Me extrañaría Que Fernando Alonso Volviera a McLaren Otra vez Me extrañaría bastante Y es más No sé si me gustaría Creo que ya La etapa de McLaren Está más que gastada Y no creo que Ni para lo que quiere McLaren Ni para lo que quiere Fernando Alonso Sea una opción Muy atractiva La de Fernando Alonso En McLaren Otra vez De verdad que no No me No me haría especial ilusión Creo que ya está Cerra la etapa Sí, se lleva muy bien Con Zach Brown Y eso se sabe Y es notorio Pero No No creo que se le haya perdido Nada a Fernando Alonso En McLaren Ni en Aston Martin De hecho creo que Si sigue en Formula 1 Lo ideal es que siguiera en Alpine Y ya está Y al final Recordar que Tiene 41 años Fernando Alonso Es que es una putada Es que tiene 41 años Y no se le nota Conduciendo Y este fin de semana Marzana se va a ir con Carrerón Pero es que Es normal En cierta manera es normal Que en Alpine Piensen mucho en su futuro Piensen mucho en el futuro De Alpine como equipo Que lo piensen mucho Porque joder Tienen a un piloto Joven Muy bueno Como es Oscar Piastri Sin poderse subir a un Formula 1 Y estoy seguro Que muchos equipos Están presionando Por llevarse a Piastri Su equipo Es más No me extrañaría Que la propia McLaren Este detrás de Piastri Y por eso Luca de Meo Haya dicho estas cosas Para darle esperanzas A Piastri Y que de esa manera No se le vaya a McLaren El piloto australiano Es que Tened en cuenta Que cuando Luca de Meo Habla No habla solo Para contentar A Fernando Alonso No habla para Contentar a este Para contentar a este Barocón Es que habla también Para Para Eh Contentar a Piastri Y si ahora mismo Sale Luca de Meo Y dice que no Que Fernando Alonso Su apuesta para este año Para el que viene Y para el siguiente Que a lo mejor Es lo que piensa Si dice esto públicamente Piastri dice Ok Me piro a Mmm McLaren Porque seguro que Si no de McLaren De algún equipo Tiene ofertas Ya para el año que viene Oscar Piastri Seguro vaya O hasta de Red Bull Para que suba Alfa Tauri Es que no me extrañaría nada Porque es un caramelito Es un caramelito Oscar Piastri Es un caramelito Entonces claro La situación de Alpines Tienen A la leyenda A la absoluta leyenda Fernando Alonso Con 41 años Y que parece Que está empezando A tener Rozaduras Con el entorno Vale A Esteban Ocon Que es francés Que está renovado Hasta 2025 Si no me equivoco 2026 Creo que era 2025 Y que joder Lo está haciendo bien No se puede decir Que Esteban Ocon Lo está haciendo mal Y a Oscar Piastri Que viene de categorías inferiores De hacer cosas parecidas De verdad Sin que le envidien mucho A pilotos como Leclerc Russell o Norris Está en esta liga No tiene mucho que envidiarles Coño Es que es una putada Para Luca Dimeo Gestionar esto Es una putada Y no querrá Que Piastri se vaya No querrá Y es normal Que no quiera Es normal Entonces Cada vez que habla Intenta Condentar a los tres Y eso no se puede Y yo entiendo que a Fernando Alonso Le pueda doler Que no lo traten Como la leyenda Que es o que no O que se pueda llegar A cuestionar Su puesto en el equipo Pero si Fernando Alonso Quiere seguir en Fórmula 1 La opción más lógica Más viable Nos guste o no Sea competitiva o no Que yo creo que ya va siendo Hora de asumir Que Fernando Alonso No va a volver a tener Un coche competitivo En Fórmula 1 Creo que va siendo Hora de asumirlo Lo mejor es que das En Renault Renault Alpine Que es un proyecto Que nunca ha funcionado Especialmente bien Que su mejor año Fue el 2020 Y consiguieron un par de podios Bueno 2021 Si me apuras Con la victoria De Ocon Y el Y el podio del Nano Sea mejor Pero te parece La que ha sido muy regular Es un equipo Que nunca ha pasado De ser un equipo De media tabla Alpine El proyecto Renault Alpine Hablo Es que volvió En 2016 Es que en 2005 En 2005 2005 hace 20 años ya 2005 hace Casi 20 años La peña Que trabajaba En Renault En 2005 Está o jubilada O muerta Algunos quedan Estoy exagerando Porque ya está Dejémonos de nostalgia De mierda También era súper nostálgico McLaren con Honda No salió bien Ya está La nostalgia da igual En Formula 1 Los recuerdos dan igual En Formula 1 Si Fernando Alonso Quiere seguir en Formula 1 Es o Alpine O seguramente mierda Alpine o mierda Te queda Aston Martin Pírate Aston Martin Tienes más pasta Pero vas a tener que aguantar A Lance Stroll Como compañero Y a su padre Como jefe Buena suerte con eso Buena suerte con eso Que yo creo que a lo mejor Es un panorama mejor Que el actual En Alpine No te lo descarto Porque de verdad que creo Y lo digo ahora Que es el primer momento Para decirlo Que si tengo que decir Que equipo puede ganar Antes un mundial En los próximos 5 años Entre Alpine y Aston Martin 100 a 1 Aquí Aston Martin Antes que Alpine Porque al menos Está entrando pasta Están fichando Peña Ilusionante Y en Alpine El movimiento estrella Ha sido el sufufufu Que le largaron De Racing Point Aston Martin Al menos ¿Vale? Más allá de todo eso McLaren No lo veo Pero porque no lo veo Que tuviera sentido Ni para McLaren Ni casi para Fernando Alonso Bueno para Fernando Alonso igual Si Pero para McLaren No lo veo Pidarse a la IndyCar Hace una temporada completa Que es lo que a mi me gustaría Hace una semana Dijo Fernando Que con el tema del Aeroscreen No le gusta nada Y que es la razón Por la que no está volviendo Ni a intentar la La Indy500 Así que Parece que no le apetece a él Y si no le apetece a él Pues ya está ¿Qué vamos a hacer? Y ya está tío Y es lo que hay No sé Yo Me quedo tranquilo Con que Fernando está bien Rinde bien Compite bien Saca todo lo que puede Del coche Y Esto me raya un poco Porque ya digo Si no fuera De verdad Si no fuera Porque lo ha dicho Lobato Yo no hablo Yo no hablo de esto hoy Yo no hablo de esto hoy Porque no me lo creería Pero es que si Lobato lo ha dicho Es que realmente Fernando quiere pidarse De Renault ¿Quiere pidarse o le quieren largar? Una de dos Yo me creo que quiera pidarse él No creo que Alpine Quiera largar a Fernando Alonso Pero sí que me creo Que Alpine Si se larga Fernando Alonso Tampoco desaparece como estructura Tienen alternativa Y creo que eso es lo que Vino a decir un poco Luca de Meo Que si Fernando Alonso Quiere irse Ellos tienen alternativa Que no les va a vender tanto Por supuesto Porque no te va a vender Pidarse lo que te vende Fernando Alonso Pero tienen alternativa Quiere su escarpiastre Creo que eso es lo que quería decir Luca de Meo Pero ¿Qué pasa? Que si Lobato dice esto Pues es que Fernando querrá buscar Querrá buscar otras opciones Yo quiero mucho a Fernando Alonso Le quiero más que a muchísimos De mis familiares Ya lo sabéis Pero creo que con 41 años No es el momento De empezar a apostar Por proyectos nuevos ya Y proyectos consolidados Y competitivos No te quedan No te va a llamar Mercedes No te va a llamar Repul No te va a llamar Ferrari No por nada Sino porque Como lo que decimos siempre Ya tiene sus pilotos estrella No lo van a hacer Le te queda Aston Martin De la misma envergadura Que el proyecto alpin Vale No lo veo mal Lo vería una opción Más o menos lógica Y creo que Aston Martin Si que le gustaría Que si se pira a Vettel Sustituirlo con otro campeón Del mundo Como Fernando Alonso Pero No sé No No me parece Un momento para ilusionarse Tampoco Si dentro de dos semanas Por decir algo Se anuncia que Fernando Alonso Sebastián Martín Año que viene No voy a decir Que me enfade Pero no me va a hacer Especial ilusión La verdad Porque No le queda tanto tiempo A Fernando en Fórmula 1 Así que Que haga lo que quiera Que haga lo que quiera Que mayorcito Fernando Que siga compitiendo Mientras se suba un coche Y le vea que da el máximo posible Yo estoy tranquilo Lo decía el otro día En los apuntes Yo mientras veo que se suba un coche Y que Saca todo lo que tiene Como hizo un Barcelona Este fin de semana Pues ya está Ya está Ya está De Fernando Alonso De Fernando Alonso En su día Ganando y compitiendo Por cosas Creo Que no va a volver a suceder Ver a Fernando Alonso Con un coche competitivo Pero Oye Si quiere seguir intentándolo Pues que Que lo siga intentando Mi opinión Sobre el futuro De Fernando Alonso No la sé yo No la sabe él No la sabe Alpine Lo más inteligente Para Fernando Si realmente Está disfrutando La Fórmula 1 Quedarse en Alpine Ya está Acabar ahí tu carrera En Alpine Tranquilamente y punto Lo más inteligente Para Alpine Mantener a Fernando Al menos otro año más Y ceder a Piastri A algún coche El año que viene Con opción de recompra Digamos Sería lo más inteligente Hablar con Eh Williams O con quien sea Y poder ceder a Piastri Allí un año Que se desarrolle Y luego traértelo Para que En 2024 ya Si Fernando No ha conseguido nada En 2023 Pues a lo mejor Si sustituirle A lo mejor Eso es lo que yo veo Más inteligente Para verte los dos equipos Eh Pero Veremos Que hacen Porque la Fórmula 1 Siempre nos puede Nos puede sorprender Música 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 Música